Bueno, la sesión estuvo muy importante porque a mí me ayudó bastante para poder enfocar a mi hijo en qué es lo que él quiere estudiar y poderlo guiar, que vaya enfocado a lo que él quiere estudiar. En mi experiencia propia es bien importante como papá porque así aprendo yo también qué es los pasos que debo tomar para que mi hija en este caso vaya a la universidad. Como uno como padre tiene mucho en qué apoyarlos a los hijos. Estar con ellos en la comunicación, tomar en cuenta sus metas que ellos quieren, lo que ellos quieren hacer más adelante, más a futuro. Apoyarlos en cualquier decisión que ellos toman siempre y cuando sean decisiones buenas. Pues para la joya que me da mucho gusto, la verdad que mi hija esté aquí en esta escuela, en este distrito, porque yo soy voluntario de hace un rato en la escuela. Tengo como unos cinco años y wow, estoy bien impresionada porque tienen bastante, bastante oportunidades para los niños para que en un futuro sean unos perfectos, o sea, perfeccionistas, ¿verdad? Lo que ellos quieran ser. Yo sí le quiero dar gracias a la joya por permitirnos venir a estos eventos donde nosotros como padres nos preparemos para poder enfocar mejor a nuestros hijos para una mejor carrera. Muchas gracias a la joya, al distrito de la joya por ayudar bastante a nuestros hijos y agradecemos que estamos en este distrito de la joya. Y también me da agradecerle en el alma a la joya que nos da muchas oportunidades para bien de los estudiantes.